que me viralizan. Bueno, quiero decir una cosa. Ustedes saben que nosotros estamos cubriendo con mucha... Enjundia. Enjundia, con mucha enjundia. Me faltaba el sustantivo. La palabra clave. ¿Cómo estamos cubriendo esto con enjundia? Qué gran palabra. Había que hubiera que no la conocía. Toda la locura del gobierno que se dio contra los libros. Esa historia de calificar como pornográfico un libro porque tiene una escena de sexo. Esa cosa tan tonta, tan brutal, tan cabeza de termo cuadrada mal, tan retorcida por otra parte también. Y quiero decirle que ha pasado lo mismo que pasa cada vez que la censura se ensaña con alguien en una sociedad democrática. Si en general lo que ocurre es el efecto inverso al que se busca. Cuando alguien quiere censurar una película, lo que hace todo el mundo es ¿Qué están censurando? Veámosla. No sé, yo me acuerdo una de las notas gracias a las cuales yo creo que contribuyó a conquistar a mi mujer, contribuyó a que mi mujer fue porque en un momento, vos te acordás, por ahí te acordás, pero no, era muy chiquito, pero por ahí lo registraste. Hubo un escándalo porque en Recoleta había el estudio de una gran fotógrafa que se llamaba Anne-Marie Henrich. Y tenía en la puerta, esto habrá sido, sí, sé cuándo fue, fue en septiembre del 91, porque lo relaciono mucho con eso. Entonces, y en la vidriera tenía una foto de una modelo y se vio una teta. Y no sé quién lo ofendió y se armó un lío bárbaro por el desnudo de Anne-Marie Henrich. Era una mujer ya de como 90 años, consagradísima. Yo no sabía quién era Anne-Marie Henrich, porque es de un mundo, del mundo de la fotografía, tenés que saber, y qué sé yo. En aquel momento, yo tenía menos de 30 años, 27, y se armó un quilombo bárbaro. Y, claro, ella pasó a ser un personaje, todos contaban, tenía fotos de Evita cuando era, cuando había sido actriz, antes de ser Eva Perón, tenía fotos en estudio de Eva Perón ella. Y fotos hermosas de personajes muy importantes en la historia argentina. O sea, unas grandes fotógrafas de la Argentina, una intelectual además. Entonces, claro, muchísima gente supo que era Anne-Marie Henrich gracias a la estupidez de querer sacar de una vidriera una foto de una teta. ¿Entendés? La gente tiene una cosa, además con el sexo, cómo se retuercen y se retuercen y se retuercen. Siento que es algo muy lindo de la vida, es una cosa muy elemental. Entonces, uh, dijo pija, parece una cosa, pero, cuando más, en los cantitos todo el tiempo. Bueno, pero no me quiero enganchar con eso. ¿Por qué fue importante? Porque en aquel momento había una revista llamada Página 30, que era de Página 12, y yo le hice una nota re poética, donde dije, veamos fotos y cuénteme la historia de cada foto. Y en ese contexto yo estaba tratando de que mi mujer, la que después fue mi mujer, me diera bola. Sí. Y entonces yo le, nada, le dije, me estoy hablando y me daba corte con la nota de Anne-Marie Henrich y quedó la nota de Anne-Marie Henrich como una parte de, y además vino Caparrós, que para mí era Caparrós, y dijo, ¿cómo disfruté tu nota? Para mí fue un episodio, mirá lo que pasó. ¿Y la Revolución Mexicana fue antes o después de esa nota? Después, después, ya con la, era, ya estaba. Sí, sí, ya estaba. Bueno, ¿por qué he dado esta introducción? Porque el libro de Dolores Reyes, Come Tierra, que era un libro de 2019, hace cinco años, que se había publicado y que vendían por goteo, o sea, no era un libro de los best-sellers de este momento. Antes, ayer era el quinto libro más vendido y ayer era el segundo libro más vendido y probablemente hoy sea el primer libro más vendido de la Argentina. O sea, hubo miles de personas que a partir de la censura de estos tarados fueron a las librerías y si vos vas, yo ayer quise regalarlo, pasé por tres librerías y no estaba ninguna. Dice, no, todo el mundo lo está pidiendo. O sea que, le han hecho un favor a muchos jóvenes que por ahí no conocían Come Tierra y ahora lo van a conocer. Y seguramente muchos cumpleaños y muchos, ahora que viene fin de año, qué sé yo, va a ser un libro muy regalado porque han transformado un libro en una especie de símbolo o de estandarte y son los reflejos que tienen las sociedades democráticas para hacer frente a la estupidez humana del poder y de los tipos que te quieren decir qué podés leer y qué no podés leer cuando al mismo tiempo hacen y permiten cualquier barbaridad en otros ámbitos. Y pensaba que todo puede ir constituyendo como imágenes de cierta resistencia. Vas a poner Lali Expósito y vas a estar opinando políticamente. Vas a poner Mirta Legrán, o sea, cosas de distinto palo. Totalmente. Vas a comprarte se come tierra o todo el tiempo vas a estar haciendo la consecuencia de una reacción del otro. De repente Victoria Villaruel, Javier Milei y toda esa caterva de ignorantes que los rodean nos van haciendo una guía de lecturas y de música que nos ayudan a vivir un poquito mejor. Estén atentos porque en cualquier momento viene la campaña contra otra cosa, otra de las cosas que estamos hablando y pero nosotros haciendo un aporte a toda esta historia quiero decir que la gente de Random de Alfaguara me ha mandado la continuación de Come Tierra. El libro Miseria de Dolores Reyes que fue publicado en el 2023. Y nada, quería decirles que escriban al 155-379-8990 dando una razón certera por la cual el que lo merece es el que escribe porque tiene que ser muy certera tendés que demostrarnos que vos sos la persona que merece el libro Miseria de Dolores Reyes de nuevo al 155-379-8990 y vamos a estar muy, va a ser un placer para nosotros regalárselos de nuevo Dolores Reyes el libro de Dolores Reyes Miseria se rifa se sortea se entrega se regala en el día de hoy y ahora quien podrá ayudarnos al que Luisa defina que dio la mejor razón para para llevárselo claro exactamente dicho todo esto señoras y señores a las 8.13 pasadísimo de tiempo o sea imaginate hoy vamos a las 10 directos con el piripipi no decía que que era lo que tenía que decir que viene el piripipi el piripipi de hoy que si es miércoles debe ser así de onda te lo digo 20 de noviembre día de ¿cómo se llama? de la vuelta obligado 20 de noviembre del año 2024 y así como quien no quiera la cosa la futura licenciada Yamila Valeria Segovia te cuenta la temperatura 20 grados 9 décimas la temperatura está ahora 66% la humedad y tenemos para este día miércoles el cielo algo nublado y una máxima de 25 quiero arrancar ojalá lo tuviera me parece que no lo tengo pero bueno si lo tengo lo tengo quiero arrancar por un episodio que involucra a nuestro querido amigo Ale Berco y que me resulta súper interesante por la cantidad de aristas que toca y para analizar a ver Ale Berco tuiteó el lunes algo que nada una venta provocativa de su programa de C5N refiriéndose a la voltereta que dio Milley que parece que estaba en contra de la agenda del 2030 2030 se llama la agenda esa que lo que pasa que ahora es también actualizada el 2045 por eso me confundí exactamente y que Milley está en contra de todo eso y finalmente lo firmó Ale Berco tuiteó de León a Mandril un poco provocativo Ale Berco hay que decirlo Javier Milley arrobándolo se comprometió en el G20 a cooperar para que las personas con patrimonio neto ultra alto paguen impuestos y adhirió a que la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir las desigualdades internas todo el detalle a las 23 por C5N bueno resulta que le responde Federico Pinedo se acuerdan que fue presidente por un día ni siquiera ocho horas yo sigo a la cuenta exacto bueno dice no es verdad Ale Berco lo tuitea lo arroba Liberto ni es verdad que reculó en chancletas es lo contrario Javier Milley rechazó la mención de los llamados ultra ricos sigue hilo la posición argentina fue de no impedir el documento del G20 y adherir a la alianza contra la envergad pobreza pero con sus propios términos y políticas se equivocaron los que decían que Milley iba a romper todo infantilmente Javier Milley fue el único que defendió al Estado de Israel de los Estados y terroristas que dicen que debe desaparecer y esa soledad es triste pero honra a la Argentina los medios de Brasil y de acá que hablaban de rupturas y aislamiento de la Argentina tuvieron que ver cómo lo recibían el presidente los jefes de India y China se puede disentir pero la única verdad es la realidad y sobre eso se monta Milley y dice aquí un hilo por acá y Javier y Javier Milley con su estilo comentó el tweet de Pinedo diciendo meter un comentario que es una pelotudez mayúscula no es grave reincidir el error sí es de pelotudo idiota subnormal venís de tasas muy altas la inflación que festejás para un mes es un 30% mayor que la observada por un país serio en todo un año Pinedo compadre la concha de tu madre bueno analicemos este episodio porque más allá de la agresión a Ale Berco con quien no sé si es necesario solidarizarse pero se descuenta que uno se solidariza con cualquier periodista agredido con cualquier persona que es agredida por el poder déjenme analizar algunas cosas que son muy interesantes para ver acá a ver lo primero es la actitud de Pinedo Pinedo yo lo tenía por un tipo democrático que le importaba el respeto por las no sé por el pensamiento distinto el respeto por la división de poderes es de las personas del PRO junto con gente que se me viene a la cabeza siempre que digo esto no sé se me viene a la cabeza Vidal se me viene a la cabeza Bullrich se me viene a la cabeza Silvana Giudice se me viene a la cabeza Silvia Lospenar se me viene a la cabeza Macri no se dirige Patricia Bullrich entre otros eran de los que decían che el cristianismo es totalitario nosotros no podemos estar nunca con un gobierno que agreda periodistas y sin embargo Pinedo al arrobar a Milley y Ale Berco es el que mete el dedo en la llaga alineándose una vez más con las agresiones a los periodistas de un gobierno que ha hecho actos en los cuales un grupo de matones gritaba hijos de puta hijos de puta a los periodistas con lo cual vos ves ahí como dice Jairo cuando me carga una marca de época o sea tipos que presumían de ser liberales o ser moderados o adjudicarle a otras conductas persecutorias que hoy son cómplices de eso lo hacen con otro estilo el estilo Pinedo no es el estilo Milley pero de alguna manera Pinedo se junta en todo esto al arrobar a meter a meter cizaña a mostrar mirá lo que dijo a Ale Berco y contestarle en el territorio de Twitter que es lo que si yo lo entrevisto que lo estoy buscando va a decir no, no es tan así yo no quise hacer eso pero es tan así y es lo que quiso hacer y es lo que uno ve de el pro todo el tiempo desde que Milley asumió no es tan grave no importa que digan brazo armado no importa que pongan alaje que habla contra los homosexuales barbaridades como faro etc nada de eso importa esa autenticidad es lo que votó la gente y le buscan mil vueltas y cada tanto le hace un signo a Milley de aprobación por ese tipo de agresión entonces ahí tenés a Pinedo como a mí me ha sorprendido porque es que Pinedo no puede ser Pinedo si para mí Pinedo era un tipo moderado un tipo razonable bueno los tiempos cambian y no es la primera vez en la historia como hemos dicho muchas veces que la derecha entre comillas civilizada termina detrás de no sé de este tipo de fenómenos políticos etc etc pero después está lo segundo la discusión de fondo respecto de esto reculó en chancletas o no Milley porque es muy es muy interesante y depende de cuál sea el punto de partida yo te voy a poner algo al aire ahora que lo puso Jairo hace un ratito que no es que reculó en chancletas reculó indignamente en chancletas no es que dio una vuelta en el aire y retrocedió es que esto reconoció que se vende por plata no es que es mucho peor que lo que dijo Ale Berco y no tiene que ver con la declaración o el programa del 2030 tiene que ver con algo más central él dijo no me voy a vender por plata no voy a tener nada que ver con el comunismo no vendo y entonces cuando le dicen pero escuchame pero es la principal potencia mundial el principal socio comercial no vendo mis principios por plata escuchalo yo no haría negocios con China pero es el segundo socio comercial de la Argentina palo a palo con Brasil si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica Javier no es falso que sería una tragedia macroeconómica podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida ¿cuál es el lado civilizado de la vida? occidente o sea yo digamos no hago transacciones con comunistas aunque sea la segunda superpotencia mundial no me importa digamos yo no negocio mi moral a cambio de dinero bueno ayer Milley se reunió con Xi Jinping fue cambiando a lo largo de la campaña porque esta era la primera posición después dijo yo voy a permitir que los privados hagan pero país a país nada y después terminó diciendo país a país todo y terminó en un momento en un tuit poniendo la bandera comunista de China con la bandera argentina unidas o sea si alguien recula en chancletas es Milley tiene razón en el fondo Aleberco segundo Brasil las barbaridades que dijo de Lula y ahí lo tenés a Caputo firmando un acuerdo para exportar energía a Brasil como no era que país con país con los comunistas nada Lula a diferencia de Xi Jinping ni siquiera es comunista en esto a ver yo prefiero que Milley sea pragmático prefiero este Milley que habla con China que habla con con Brasil que busca la manera para los propios mantener que no recula con el tema de la agenda 2030 pero cuando va ahí firma porque no puede quedar afuera o sea el tipo que está viendo cómo hacer para de alguna manera congeniar ese Milley que era intransigente que no se vendía por nada que antes de subir un puesto se cortaba un brazo que iba a dolarizar que iba a reventar el Banco Central que no iba a pagar bueno ese Milley taxativo dogmático intransigente etcétera con este bueno este es el presidente que estás buscando cómo hacer para salir de un embrollo entonces prefiero el presidente pragmático que el que el nada el el heroico combativo de aquel momento pero que recula recula y recula con China recula a medias con la agenda 2030 porque si no estás de acuerdo y te parece que es lo peor en un escenario distópico no firmás eso pero él firma y aclara y busca en ese zigzagueo buscar una vuelta que también es muy interesante visto de respecto de lo que está pasando entonces en un solo episodio te permite contar la política exterior de Milley que la viste en estos días firmo el acuerdo con el del 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 G20 con el que ese acuerdo es todo lo contrario de lo que piensa Milley de la vida pero él lo firma por razones diplomáticas aclara en una declaración propia que dice no estoy de acuerdo con eso que firmé pero tuve que firmarlo porque si no me quedaba solo y al mismo tiempo se encuentra con los tipos que dijo que nunca se iba a encontrar con lo cual si yo pudiera hablar con Pinedo además de preguntarle qué piensa de las agresiones a periodistas a los cuales él da pie para que se sume porque como consecuencia de lo que dice Pinedo le dicen a Leberco basura mentirosa y se lo dice el presidente como consecuencia de eso y le preguntaría si no ve que hay un recule o sea si no es verdad que hay un recule y tal vez sea la forma de encarar esto decir bueno menos mal que hay un recule porque de hecho hay gente que dice que Pinedo es parte de los artífices del recule ¿ah sí? y que fue de parte de los que lo fueron convenciendo haciendo un trabajo fino para que firmara y no quedara solo hay como una especie de que Pinedo es parte del recule a ver después ustedes discúlpenme por el recorrido que voy a hacer porque a mí no me gusta que el periodismo sea parte central de una narración de lo que pasa en un país pero hay momentos en que los gobiernos lo hacen tan taxativo y permite ver permite pensar algunas cosas no va a ocurrir esto todos los días ni es un tema central de mi preocupación aunque es parte de mis preocupaciones porque tiene que ver como vos tratás a la libertad de pensamiento tiene que ver con como la libertad se desarrolla en un país pero entiendo que hay muchos otros temas más importantes pero hoy me pareció interesante arrancar por lo de Berco y seguir por lo que pasó ayer con Marcelo Longobardi Marcelo Longobardi es un bueno ustedes lo conocen un periodista muy muy importante larga trayectoria durante 25 años fue el periodista más escuchado de la radio argentina después emprendió otros proyectos que sigue siendo un tipo influyente importante pero no de la magnitud que tenía cuando estaban en Radio 10 y Radio Mitre y es un blanco permanente de agresiones en la lista de periodistas agredidos probablemente sea uno de los más agredidos y un ejemplo ocurrió el otro día en el acto de los energúmenos ahí en San Miguel donde hicieron un acto tratando de hacer escenografía fascista y hablaron del brazo armado de Millet y todas esas cosas que somos una secta y estamos orgullosos de ser una secta un grupo de gente realmente muy particular habló Agustín Laje que es el nuevo referente cultural de la batalla cultural de Millet un hombre homofóbico un hombre que dijo que está bien que roben niños torturen asesinen sin juicio previo ante la dictadura militar un hombre que digamos nada un extremista en términos ideológicos también un intelectual es un tipo que ha estudiado mucho que tiene un montón de libros por la edad que tiene todo lo que la ha producido realmente te sorprende pero también te sorprende hacia dónde va lo que produce el otro día en ese acto Laje dijo esto de Longobardi escuchá dentro del partido del estado tenemos a los periodistas ensobrados los periodistas ensobrados tienen tan tan alto el ego tienen un problema en cuanto a que sobredimensionan sus propias capacidades su estatus y su rol en la sociedad y esta gente simplemente ha quedado en el pasado no porque los que han tratado de dar el salto tecnológico y armar su canal de youtube vayan a ver cuantas visitas tienen los videos de Marcelo Longobardi y me cuentan que tal le va a Longobardi en las redes sociales ahí que boludo dios mio bueno ahí dice nos lo pusieron de prepo los medios lo ponen de prepo después cuando va a las redes sociales hay gente que le va bien en la radio hay gente que le va bien en la televisión hay gente que le va bien en las redes sociales hay lugar para todos en el mundo ahora Longobardi afectado por la cantidad de agresiones porque esto se viraliza y empieza y todo el tiempo Longobardi 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 tiene una entrevista con Guillermo Franco es jefe de gabinete y le pregunta escúchame ¿por qué me agreden tanto? ¿por qué me tengo que bancar que me agredan tanto? escuchá no, no he escuchado insultos la verdad que no no sé Marcelo a qué te referís no, no me refiero a los insultos de que este señor Laje un ideólogo del presidente Milley sigue insistiendo que yo soy un periodista ensobrado bueno, no sé eso es una opinión que me tira el señor Laje no ministro usted que me conoce hace, no sé 40 años ¿usted supone que soy un periodista ensobrado? no, Marcelo no, yo la verdad que no por supuesto desde hace muchos años tengo por ahí no coincidimos en muchas de tus apreciaciones sobre el gobierno pero no por eso yo voy a decir que soy un periodista ensobrado no tengo entonces porque yo tengo que soportar que el gobierno y la gente conectada con él me insulte todos los días bueno eso bueno Franco sigue después y le dice bueno usted verá hacer una opinión de Laje usted podrá actuar de la justicia le cuesta mucho a Franco decir es una barbaridad que te digan eso le cuesta mucho sería un gesto de dignidad pero tendría problemas con Milley entonces como tantas veces uno ha visto nada deja que este tipo de agresiones pase un rato después se produce el pase entre en Radio Rivadavia entre Longobardi y Johnny Viale y se ve que Longobardi tiene los huevos llenos no solamente de todo esto que pasa sino de como se hacen los giles el resto de sus compañeros de la radio y Johnny Viale quiere hacer un chistecito con el imitador de Milley jaja juju jiji y Longobardi no estaba de ánimo y entonces se ocurre este diálogo escucha yo fui muy insultado por Kirchner por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner y por todos sus sus secuaces ¿no es cierto? y ahora resulta que soy insultado por esta gente y efectivamente nunca trabajé en un medio de comunicación que no diga una palabra sobre el tema ni mis compañeros ni el medio en el que trabajo y eso me resulta inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días no lo pienso naturalizar que se yo a mi no me gusta vos ya sabes lo que yo lo opino lo hablamos mucho no sé lo que opinas la verdad que no lo sé te lo estoy diciendo a mi no me gusta no me gusta el insulto de los periodistas pero bueno para mi no hay que engancharse más porque le das más legitimidad al tema pero bueno ¿cómo te vas a enganchar con una periodata cotidiana de carácter violento? si es difícil bueno bueno no tengo muchas ganas de hacer chistes bueno estamos bien bueno y ahí se sacan los auriculares y termina el pase abruptamente Milley ayer habló en un habló en Estados Unidos un largo reportaje por un podcastero que se llamaba ¿cómo se llama? Lex Friedman Lex Friedman muy popular y habló de su mirada del periodismo una vez más y dijo esto escuchá le paso a algo que es profundamente corrupto y es una de mis grandes peleas es la corrupción de los medios de comunicación es decir le quité la pauta oficial por eso usted va a ver que a pesar de que nosotros generamos noticias maravillosas todas las semanas en gran cantidad los medios de comunicación hablan pestes es decir ellos reclaman tener el monopolio del micrófono es decir ellos quieren mentir calumniar injuriar ensuciar decir cualquier aberración y pretenden que ni siquiera les conteste un poquito más dale gran parte del periodismo en Argentina odia la red X y por eso nosotros los liberales libertarios amamos la red X porque todos podemos decir lo que queremos sin embargo digamos estos supuestos periodistas que defienden la libertad de expresión en realidad lo que quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gusta y claro porque son de izquierda porque son walks porque no pueden soportar la competencia porque si tuvieran que ir a pelear cara a cara mano a mano en un terreno nivelado por las ideas ellos perderían porque ellos fueron un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural ellos es una mezcolanza enorme pero es obvio que Milley odia el periodismo y es obvio que si pudiera por medio de la agresión o por medio de mil limitaciones trataría que no existiera yo creo que Milley odia la libertad y bueno si pudiera la trataría de asfixiar y eso se ve en algunas cosas que dice el Aje en algunas cosas que dice él en la forma que trata su gente a libros que merecen ser leídos en el acto del otro día de él el brazo armado y todo eso pero quiero contarles respecto de esto otra cosa que a mí me parece que en lo de Longobardi se expresa que en algún momento hay un diálogo con John Niviale que es interesante que dice bueno ¿qué haces? ¿te enganchás con esto? ¿o no te enganchás? ¿respondés a esto o no lo respondés? ¿y qué es el dilema del agredido? si vos tenés alguien que te agrede ¿vos qué haces frente a eso? vos querés seguir con tu vida o querés seguir contando lo que pasa en la realidad porque sos periodista pero todo el tiempo te dicen te agreden te agreden te agreden tu dilema es agredo igual y me transformo en un espejo del otro lo trato como el primer tema del día porque me están agrediendo todo el tiempo o hago un esfuerzo enorme para seguir haciendo mi trabajo y le doy un rinconcito a eso yo nada a mí me pasó ¿no? ahora ahora también sobre todo yo me fui a la red de X porque el nivel de agresión era terrible y una agresión orquestada era Galperín diciendo barbaridades de mí ¿cuál es el sentido de estar acá discutiendo eso? transformaron algo que era algo interesante en un charco de mierda eso fue lo que pasó en la red de X y por eso hay una reacción cada vez más fuerte en el mundo no es porque a uno le moleste la libertad es porque te molesta que nada la suciedad es decir este chabón diciendo basura socialista mentirosa eso qué debate es entonces cuando ves a un tipo y hablando de territorio nivelado el presidente diciendo blali depósito eso qué debate es y así sucesivamente entonces pasan este tipo de cosas ahora dicho esto hay un dilema que tiene que ver con cualquier agredido que es eso a mí yo decía a mí cuando fue todo el episodio del cristianismo con el periodismo que también Longobardi hace una referencia yo respondía a todas las agresiones y yo contaba en primera persona todo lo que me pasaba y estaba como muy muy tomado por eso y entonces ahí entras en una historia que es muy difícil de salir porque toman el punto y te agreden todo el tiempo y hay un desafío ahí muy fuerte de cómo pensar frente a eso estratégicamente cómo hace y no estoy hablando solamente de Longobardi cada cual finalmente hace lo que puede es un colega que yo realmente respeto mucho pero ni Longobardi ni María Laura Santillán le dice María Pauta Santillán sin una prueba de nada entonces vos decís bueno porque eso es la libertad para mi ley insultar 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 ahora cómo hace ella responde o no responde cómo hace Fontevecchia que le dice Tinturelli responde o no responde cómo hace Morales Solá cómo hace María O'Donnell cómo hace y así bueno cada uno tiene su mirada mi mirada respecto de esto es que es un desafío muy importante no es muy importante no perder la cordura y seguir trabajando en nuestro trabajo que tiene que ver con yo ahora estoy tratando de contar una parte del gobierno pero que todo el tiempo tiene que ver con contar amablemente qué es lo que pasa reflexionar de hecho a mí una cosa que me daba envidia de Longobardi en la época del quillerismo es que yo lo escuchaba y era muy interesante escucharlo porque mantenía un equilibrio mantenía una cosa de que el tipo se sostenía y venía eran sablazos pero de verdad fuertísimos y el tipo se sostenía y yo no podía hacerlo yo entraba estaba en llamas todo el tiempo no sé estoy contando algo que me parece que tiene cierta profundidad a lo largo de las épocas no es ahora solamente agarra el poder y te empieza a hostigar 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 ¿cómo hacés con eso? y bueno creo que es uno de los grandes desafíos no no asumir la agenda de los otros en cualquier caso arrancamos hoy como una excepción contando la agresión de Milley a Ale Berco en medio de el recule evidente de Milley respecto de cosas que decía con las que no iba a transar nunca y ahora está transando agrego yo por suerte está transando y después el episodio de Longobardi repodrido de que de las agresiones que recibe y nada planteándoselo a Frankos planteándoselo a Johnny Viale hay otra cosa que pasa con las personas que son o fuimos o somos agredidas etcétera que es que uno espera más solidaridad de la que finalmente se produce y eso pasa porque la gente alguna gente bueno en Radio Rivadavia hay muchos Johnny Viale es uno de ellos están alineados con el gobierno entonces vos te das cuenta que la solidaridad que si la hacen es de un cinismo es muy evidente que Johnny Viale le chupa huevos que haya agresiones a periodistas y tal vez en algún lugar lo festeje pero más allá de eso por lo menos esa es mi posición pero más allá de eso hay gente que no se solidariza con vos porque no ve cuando agreden a otros porque la gente cada uno está en su vida a mí me pasaba me estaban matando y yo decí ¿por qué tal tipo no me llama? porque ni se enteraba porque estaba en otra cosa entonces pasa eso también y bueno son todos desafíos frente a un fenómeno que me parece que va a ser muy fuerte está siendo fuerte y va a ser muy fuerte por parte del gobierno porque su agenda Milley odia que lo critiquen Milley odia la libertad y entonces insulta 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 como un elemento a mí me parece que a la larga va a pasar lo mismo que pasó con Cometierra todos aquellos insultados todos aquellos que intentan Milley humillar todos aquellos que sean corridos de un medio porque critican a Milley etcétera van a terminar con un prestigio enorme es la ley de la vida así ha sucedido siempre pero para eso falta tiempo y va a haber que aguantar este grupo de energúmenos conducidos por el presidente de la nación que permanentemente buscan los periodistas nunca con una prueba nunca con un dato pero bueno ahí estamos en todo caso todo el cariño a Longobardi y al mismo tiempo todo el cariño a Leberco que tenía razón porque Milley está reculando en chancletas lamento decir que Milley está haciendo lo que él definió como yo no vendo mis valores por dinero está vendiendo los valores por dinero que está bueno porque ni eran valores y los países necesitan dinero para vivir a ver en la agenda informativa hay un informe muy interesante del cual vamos a hablar en un ratito con Jairo sobre la historia de por qué si Milley dice que estamos en una economía floreciente a vos no te alcanza la guita si Milley dice che bajamos la inflación a vos no te alcanza la guita si Milley dice estamos creciendo o está creciendo el consumo a vos no te alcanza la guita hay una forma de entenderlo que ayer lo hizo una consultora que es la consultora de la Kunza creo ¿no Jairo? y en un rato ¿cómo se llama? Empiria no enjundia no es enjundia es Empiria y lo otro mirá como hoy hicimos una columna muy periodística en la agenda informativa aparece también la detención de el pato Uribarri Uribarri ahora voy a explicar por qué esto también vuelve al periodismo Uribarri es un hombre que fue muy poderoso entre ríos a ver tuvo una apuesta que le salió muy bien en el 2008 ¿por qué le salió muy bien? porque en el 2008 todo el sector las provincias agropecuarias se le dieron vuelta al gobierno ante la rebelión por la 125 Córdoba dejó de ser era peronista quicharita y nada se fue de eso ¿por qué? porque si el peronismo cordobés quería sobrevivir tenía que alejarse lo más fuerte del quicharismo porque Córdoba era una provincia agropecuaria y estaban ahí todos en contra Santa Fe pasó lo mismo La Tampa pasó lo mismo el interior de la provincia pasó lo mismo hay una sola provincia agropecuaria que era peronista que siguió ahí alineada con Cristina y con Néstor Quince entre ríos que era gobernada por Uribarri y Uribarri tenía un poder porque le ponían todas las obras y ganaba y fue reelecto y casi es candidato a presidente en el 2015 y tenía un poder enorme el club ¿cómo se llama el club de Paraná? Patronato le respondía a él o sea el poder en la provincia era Uribarri ayer fue detenido por un hecho de corrupción en ese contexto hubo un periodista al cual Uribarri trató mal como Milley trata a otros periodistas ahora que empezó una investigación sobre hechos de corrupción de Uribarri ese periodista es Daniel Enz los huevos créanme que yo creo que si uno mide los testículos de distintos periodistas del país creo que si no está primero está segundo pero en el podio de los periodistas con más testículos de este país está Daniel Enz porque Paraná es una ciudad muy chiquita y está todo el poder para el que vas hay un diputado para el que vas en operador para el que vas es tipo amenazado tipo que tuvo custodia con hijos chiquitos es decir ahí es una cosa y yo ayer bueno con la revista Análisis ha hecho quilombo tras quilombo no solamente este pero este fue muy importante porque tenías que bancarte el cara a cara todos los días y se la bancó y yo a eso le escribía porque le decía mirá no sé si es un gran día para vos pero es un día espacial y te quería manifestar mi admiración y mi cariño mi admiración por tu valentía y por tu rigor periodístico finalmente fue discutido el tema Uribarri por distintas cámaras jueces fiscales etcétera y ayer terminó preso a mí no me gusta que nadie termine preso la verdad que es algo que pasa a mí y yo sé que muchos no están de acuerdo ni Uribarri ni nadie no me gusta que nadie termine preso pero lo que sí quiero reivindicar es el laburo periodístico de un periodista valiente al cual Uribarri trataba como Millet trata hoy a otros periodistas y es la historia de siempre cuando uno ve cuál era la actitud de gran parte de los periodistas a los que criticaba Millet con Alberto Fernández era crítica cuál era la actitud de la gran parte de los periodistas que criticaba Millet con Cristina Kirchner era crítica y era muy valiente cuál era la actitud respecto de Menem era crítica y era muy valiente y ahora respecto de Millet lo mismo es un fenómeno que Millet no va a poder apagar diga lo que diga lo podrá debilitar lo podrá cuestionar tiene todo el derecho ni Millet ni por supuesto Laje ni El Gordo Daz ni ninguno de esos chicos que están ahí jugando que son grandes 8.42 minutos de la mañana mirá lo que mandé decía en toda la República Argentina es el momento que ya me hice gobierno